Te lo ruego carpintero, cuando construyas su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana, pues quisiera entrar de noche, cuando la luna se agranda, y contemplar sus cabellos, revueltos en la almohada. Carpintero, carpintero, si tienes manos de plata, tendrás un corazón de oro, y atenderás mi demanda. Te lo ruego carpintero, cuando construyas su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana. Carpintero, carpintero, si tienes manos de plata, tendrás un corazón de oro, y atenderás mi demanda. Te lo ruego carpintero, cuando construyas su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana, carpintero, no pongas marco en su ventana. Pues quisiera entrar de noche, cuando la luna se agranda, y contemplar sus cabellos, revueltos en la almohada, y contemplar sus cabellos, revueltos en la almohada.